El texto del Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 17 de San Lucas. Aunque es un texto breve, contiene tres temas distintos. Nos habla de los escándalos, nos habla del perdón y nos habla de la fe. Parece demasiado contenido para una sola homilía. Pero si yo tuviera que darle un título, diría que esta es una consigna de vida cristiana. Es un lema, una estrategia para vivir verdaderamente nuestra fe. ¿Por qué digo eso? Llevemos a su síntesis cada uno de estos tres temas que nos propone el Señor. Nos habla de no escandalizar, nos habla de sí perdonar y nos habla de siempre creer. Toma esas tres frases mínimas y haz con ellas como un lema para tu vida cristiana. No escandalizar, sí perdonar, siempre creer, siempre la fe. Y te das cuenta de que en realidad hay un camino de vida cristiana ahí. No escandalizar quiere decir que mi pecado no se convierta en un escándalo, es decir, en un obstáculo para otro. La palabra escándalo tiene su origen en el griego y significa esa piedra con la que uno tropieza. Entonces, no escandalizar quiere decir que mi pecado no sea un obstáculo para el otro. ¿Qué quiere decir perdonar? Quiere decir que el otro ha hecho algo malo en contra mía. ¿Pero qué quiere decir perdonar? Quiere decir que el mal del otro no va a ser un obstáculo para mí. El pecado que otro haya cometido no me va a aprisionar en el rencor. Porque si miras qué es lo contrario del perdón, lo contrario es quedarse, ¿quedarse en qué? Quedarse en el rencor, quedarse en la tristeza, quedarse en la derrota o en el odio. O sea que no perdonar es darle permiso al pecado de otra persona para que me encierre, para que me encarcele. Ahora ves la relación que hay entre no escandalizar y sí perdonar. No escandalizar quiere decir, no suceda que mi pecado sea un obstáculo para el otro. Sí perdonar, ¿qué quiere decir? No vaya a suceder que el pecado de otro sea un obstáculo para mí. O sea, ni yo le pongo obstáculos a los demás, ni me dejo obstaculizar por el pecado de los demás. Yo no voy a frenar a nadie con mi pecado, pero tampoco voy a dejar que nadie me frene por su pecado. Esto lo practicó Jesucristo, por supuesto. Él es el primero que nos da testimonio. Él es el primero que nos da ejemplo. ¿Cómo lo practicó Cristo? Bueno, si quieres el ejemplo más notable, lo tienes en la pasión. Lo están crucificando y el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, la magnitud de la crueldad y la magnitud de la culpa de sus verdugos no es un obstáculo para que Jesús siga siendo Jesús. Él sigue siendo Él. Él no se deja enredar, Él no se deja aprisionar por el pecado de otros. Entonces, no escandalizar y sí perdonar. ¿Cómo lo traducimos? No voy a frenar a otros, no voy a dejar que otros me frenen. Y una vez que el camino está libre de obstáculos, los obstáculos que yo hubiera podido poner a los demás o los obstáculos que otros hubieran podido ponerme a mí, una vez que el camino está libre y despejado, ¿qué es necesario? Pues hay que ponerle motor a ese movimiento y eso se llama la fe. Es decir, a través de la fe nosotros avanzamos por el camino que el Señor nos muestra y a través de la fe llegamos un día a la plenitud, llegamos un día a la meta. Así que ya sabes, no escandalizar, sí perdonar y siempre creer en Dios.